Yo pienso que desde mi niñez ya, bueno, fue una herencia de mi padre, que le gustaba la música folclórica, él tocaba el charango, y bueno, yo pienso que es una transmisión que mi padre lo ha hecho, y aparte de ello porque yo siento primero por mi patria, después siento por mi patria, y bueno, mediante ese sentimiento lo realizo haciendo y tratando de hacer conocer nuestra música nacional, nuestros instrumentos folclóricos, bueno, y hacer prevalecer, pues, y hacer de que nuestra música nacional boliviana, como alguien dice, la quiero mucho a nuestra música y quiero hacerla respetar. ¡Gracias! ¡Gracias! En sí, no podemos, me es un poquito difícil indicar qué lugar ocupa el charango, porque todos los instrumentos folclóricos en mi corazoncito han sido una parte de mi corazón. Cada instrumento es un pedazo, digo, de mi corazón, que lo hacen todo un corazón entero, y ese corazoncito que sigue brillando y transmitiendo a los niños, jóvenes, señoritas, y personas de la tercera edad, para que ellos puedan, pues, realizar nuestra música nacional y también, pues, ser algo más en la vida, pero mediante la música folclórica y, ¿por qué no decir la música latinoamericana? ¡Gracias! Les habla el profesor Carlos Soria Flores, fundador del conjunto Los Primos, cuyo conjunto ha cumplido ya 50 años de canto. Habla un maestro de música que, bueno, hace ya más de 25 años fundé la Escuela Miguel Ángel Valda. Les habla una persona humilde que, bueno, hace ya varios años ha fundado esta escuela en la que estamos, que se llama Escuela Municipal de Música Folclórica. Escuela Municipal de Música Folclórica Escuela Municipal de Música Folclórica Ací, profesor Carlos Soria Flores, fundador de Música Folclórica El folclore nuestro no va a morir nunca. Siempre los primos en todos los documentos que firmamos decimos los primos hasta pronto no morirán, no callará la quena ni el charango. 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 Yo que siempre he vivido llorando. Quiero al menos cantando. Yo que siempre he vivido llorando. La quena ni el charango. La quena ni el charango.